Muchos lo ven como una fecha comercial. Sin embargo, la Iglesia ha sido enfática en no ignorar la naturaleza de la celebración del Halloween. Es por eso que a lo largo del planeta millones de personas se reúnen para orar y adorar a Dios. La Alianza Evangélica Latinoamericana está organizando una noche de clamor por Panamá. Se espera que miles de personas se reúnan en el Templo del Tabernáculo de la Fe. La Biblia dice que si dos o más se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces la Iglesia va a orar para reprender todos esos espíritus de brujería, de Halloween. Además, este mismo día se va a conmemorar una de las fechas más importantes para la comunidad evangélica protestante. Vamos a estar aprovechando para estar hablando también del 31 de octubre, el día pues en que Martín Lutero, el día de la Reforma, clavó las 95 tesis de la cuaternidad de Wittenberg en Alemania. Pese a lo alarmante que puede ser el Halloween, el secretario de la Alianza Evangélica afirma que no deberíamos preocuparnos por estas fechas. Yo creo que nosotros debemos de la vez más relevancia el día de la Reforma. Sin embargo, como el 31 de octubre, y usted sabe lo que está pasando en Nueva York, que más de 16.000 brujos se unieron en contra de un juez que nombró al presidente Donald Trump. Entonces estamos viviendo esos días difíciles, esos días duros. Pero creo que a la Iglesia Dios le ha dado toda la autoridad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así como ellos, en Guatemala se está organizando una vigilia centroamericana por la paz, donde se está convocando a las personas a llegar al Estadio del Ejército para aclamar por Latinoamérica. Además, Casa de Dios prepara el Festival Illumination, un festival de música electrónica cristiana, donde tal y como ellos lo describen, es ir a celebrar la luz mientras otros celebran la oscuridad. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.